¡Viva Nicaragua! Vivo en esta tierra que respira palo en mayo y son un mar de poetas, músicos, artiganos y un buen ron. Se baila palo en mayo y se come vigorón. Se baila palo en mayo y se come un buen ron. Soy nicaragüense que baila el compás del corazón. Soy puro huehuense y de Centroamérica es mi son. Se baila palo en mayo y se come vigorón. Se baila palo en mayo y se come vigorón. Nos encanta seguir contando con su fiel sintonía a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense que siempre está apoyando el talento local. Por esa razón, hoy más que nunca, les decimos, venga a disfrutar de la fiesta pinolera en honor a Juan Solórzano y sus 25 años de trayectoria artística. ¡La estrella se encuentra con nosotros! Tiene una labia este, brother. Lo digo desde el fondo de mi corazón. ¡Qué clase de labia, masaya! Así es para conquistarlo, ¿viste? Ese va a ser un tema que vamos a hablar después. Vamos a iniciar esta conversación entre amigos asoleados con una gran exclusiva. A ver. Conocemos el referente del espectáculo nicaragüense a este personaje como Juan Solórzano. Pero muchos se preguntarán, según el acta de nacimiento, ¿cómo fue bautizado? Por siete mujeres me bautizaron mi abuela, mi mamá, mis tías, como Juan José Solórzano Morales. ¡Eso! Bienvenido a la revista de Sol a Sol, Juan José Solórzano Morales. Muchas gracias, hermano. Juan, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, no porque te vea mayor, ¿verdad? Pero yo dije, ojalá que Juan sea mayor. Y te equivocas. Mayor que vos, sí. Mayor que vos. Sí, exacto. Pero ahí me doy cuenta que Juan tiene desde 75. O sea, le lleva unos cuantos años. Pero somos contemporáneos. Somos contemporáneos, por supuesto. Fuimos a Loboyac. Totalmente. Fuimos al infinito. Fuimos al infinito. Fuimos a la gaviota. A la gaviota. Ahí te vi por primera vez, Juan. A propósito. Empiezan a ser exclusivas. ¿Ah? La primera vez que viste a Juan Solórzano fue en la gaviota. La gaviota, para los que no, los managuas que nunca tuvieron la oportunidad, vos no, porque sos más allá, seguramente nunca fuiste. Era un lugar. Ay, hermano. Era un lugar muy bonito, acogedor. Era un lugar donde se reunían las personas después de trabajar, los ejecutivos. Los periodistas. Los periodistas. Y era un lugar para platicar y escuchar música. Ahí vi a Juan por primera vez y después lo visité varias veces. Así es que ahí te conocí, Juan. Imagínate, hace cuántos años la gaviota fue un lugar referente para mi carrera, por supuesto. Y fue, era un lugar cerca de la Nicalit que quedaba por Monsignor Lescano, Monsignor Lescano para el sur. Después anduve en un montón de bares de Managua, entre Fratelli que ya está, que ya desapareció. Hay un montón de bares, fíjate que anduve, que en donde empecé, que ya no están y aquí seguimos. ¿Cómo llegaste a la música, Juan? Mi tía, por supuesto, a los ocho años. A los ocho años yo le dije, tía, quiero cantar y ella me dijo, en serio, me dice, cantar y canté. En ese tiempo estaba Pedrito Fernández y canté. Me dice, tenés buena voz. Y yo agarré vara y fíjate que el baño se volvía a mi escenario porque tenía un reverb natural. Y entonces me ponía a cantar dentro del baño para que se escuchara la voz de Acachismo. Y no, de ahí empezamos. De ahí a los 15 años me reclutó Leonardo Juárez, 14, no, 15 años. Me reclutó Leonardo Juárez para cantar en el coro, para ser parte de un coro y de ese entonces no he parado. La vocación empieza desde muy temprana edad. Pero a los 15 años yo sentía que podía ser músico y que podía tocar. Entonces desde ahí empieza mi vida artística. Ahora, hubo un momento en que vos dijiste, de esa pasión de chavalo, de adolescente, y que vos dijiste, bueno, esto se puede convertir en mi profesión de toda la vida. Hay un momento que imagino que hay esa transición. Claro, por supuesto. Hace 24 años nació mi hijo, José Eduardo Solor Sanorado, un barbudo hermoso, que ahora ya he graduado universitario. Cuando yo busqué dentro de mi vida cómo hacer para ser un padre responsable, lo único que tenía yo para hacer y que me sentía bien haciéndolo, era la música. Y desde entonces, desde entonces me he dedicado a tocar sin parar, sin parar. Si la profesión se le llama al momento en que recibiste tu primer salario, aunque hayan sido tres Córdobas, lo que sea, ¿cuándo empezó tu profesión? ¿Hace cuánto? Sí, bastante. Bastante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Quizás más de 30 años. Probablemente unos 20. Imagínate. Sí. Entonces desde ahí empieza. 24 años, por supuesto, ya había empezado desde los 15, pues. Le pusimos 25 porque estos bandidos de la productora del Sol de Centroamérica me dijeron, pongámosle 25, hombre, ¿para qué le vas a poner tanto? Bueno, pues, pongámosle 25, pero son bastantes años ya. Y ahí, tengo 45. ¿Toda una vida? Toda una vida. Toda una vida dedicada a mi vocación, toda una vida dedicada a lo que me gusta hacer. Y no he parado. A mí, por ejemplo, lo de la pandemia, lo de las crisis sociopolíticas, lo de las cosas que pasan en mi vida habitual, no me detienen para seguir creando. No, no me tienen para reinventarme. Porque yo vine a este mundo a eso, a reinventarme, vine a hacer música, a enseñar el Sol Nica, a la nueva generación, a guiar un poco a la gente cuando empieza sus clases de guitarra. Eso vine a este mundo yo. Estudié en la universidad, mercadeo ya dentro de los 34 años, después de haber hecho un montón de música y haber viajado y haberlos conocido a ustedes. Yo no he parado, hermano, no he parado, no he parado. Entre tantos géneros musicales existentes en la industria discográfica, ¿qué te motivó a dejarte seducir por el Sol Nica? Mira, una vez, hace muchos años, llegó un amigo. Yo era rockero, de hecho soy rockero. Yo toco el Sol Nica como toco rock. Porque el Sol Nica tiene esa energía y el rock, por supuesto, porque soy un fan del rock desde siempre. Guns N' Roses, Queen, etcétera, etcétera. Después de todos los grupos, los Beatles, que por supuesto, además era pop. Mire, hermano, llegó un día Erick Pérez a la casa de mi abuela y me cantó. Bajo a la cañada, no te importó nada cuando estoy aquí. Te doy mis tonadas por las madrugadas sin poderte ver. Dije yo, ¿qué es esta letra? ¿Qué es este ritmo? Qué rico se siente. Y como él venía del campo, tenía el sabor de... Me sedujo desde el principio y desde ese entonces no he dejado de cantar Sol Nica. Después conocí a Carlos Mejía. Hicimos un grupo que se llamaba Humano. Anduvimos tocando por toda Managua. Tocábamos sin parlante y tocábamos sin micrófono. A pulmón partido. En un bar que se llamaba El Huehuense, que quedaba... Ese bar ya está extinto. Que quedaba por allá, por Linda Vista. Ahí llegamos a tocar sin micrófono y sin nadie en un montón de lugares. Nosotros no venimos de los micrófonos. No, no venimos de los micrófonos. Los micrófonos son una herramienta. No puedes dedicar toda tu vida al micrófono. De acuerdo. Y tal vez, no sé si corregime si me equivoco, pero es que me imagino que a un artista le gusta toda la música. A mí me encanta toda la música. Cuando vas a hablar de esos artistas, difícilmente no te vas a dejar seducir por artistas como los que mencionaste. Porque son un referente de la música a nivel mundial. Y escucharlo y además tener la tentación de poder ejecutar... Yo creo que está sin vigente siempre. Pero igual, vos escuchas un sonica, los intérpretes o esos temas que nos referías. Igual no vas a poder detenerte. No te vas a poder limitar de seducirte. Yo la música no la limito a un solo género. Yo canto en mi repertorio, hago mis canciones. Porque soy un creador de música y de letras. Soy un cantautor. No cansautor, cantautor. Yo escucho de todo. Yo perreo sola. Me gusta la letra, por supuesto. Escucho a un montón de gente. Y en mi repertorio hago siempre música latinoamericana. Desde México hasta la Patagonia. Me voy a España. No, no, yo no limito mi música. La música no puede limitarse a solo un género o solo guitarra. No, no, no. Yo oye ya la música para ampliar mis conocimientos. Y entre más lo haga, mucho mejor. A lo largo de 25 años de trayectoria, ¿quiénes han sido tus principales influencias musicales a nivel nacional? A nivel nacional, primero está Camilo Zapata. Hay un montón de gente. Hablar solo de Camilo sería muy difícil. Carlos Mejía Godoy, Ervin Krieger, Tino López Guerra, Víctor L. Beleirba, Pepe Ramírez, Milcia Despoveda, un montón de gente. Otto de la Rocha, Jorge Isaac Carballo, Carlos Adán Berrío, un montón de gente. Después, yo para meterme a Sonica tuve que estudiar. Tuve que estudiar a los compositores, tuve que estudiar sus biografías, escuchar sus canciones, las primeras canciones. Yo vengo del tiempo en que no había YouTube. Entonces había que recurrir a los cassettes. Y yo sacaba las canciones, por ejemplo, a los muchachos que empiezan a sacar canciones que ahora tienen tutoriales. Que yo vengo del tiempo en que tenías que retroceder el cassette para agarrar el acorde. Ya, no es como ahora, pues que ahora estos son los acordes. Ya sabes, este es el rangueo, este no. Entonces, pues básicamente todos esos son mis referentes. Se me queda un montón de gente. Cedric Dallatorre, que tiene unas canciones preciosas. Ay, negrita de mi vida, mi corazón te pide que me escuches esta noche, que sepas de mi amor. Canciones poco conocidas, conocidas de Cedric Dallatorre. Hay un montón de gente a la que yo admiro muchísimo, muchísimo. Los hermanos Krieger, que me enseñaron la belleza de las canciones de Arvin Krieger. Las guitarreras que nos reuníamos. La poesía de Pablo Antonio Cuadra, de Joaquín Paso, del movimiento de vanguardia. Yo tuve que leer, documentarme y es hoy, todavía sigo estudiando. Cantar es nicaragüense de Picardía y de Ingenio, lo leo. Yo tengo que estar actualizándome. Banderas y harapos, un montón de libros. Hay que leer, hay que documentarse, hay que estudiar. Cuando vos haces referencia a estos artistas y escritores, seguramente están plasmadas en tus composiciones. Totalmente. Porque yo imagino que al leer a todos estos grandes nicaragüenses, contribuyen a fortalecer tu nacionalismo. Ese nicaragüense que muchas veces nosotros no lo identificamos, lo queremos, pero no plasmarlo en una canción, en una letra, en una interpretación, requiere estar inspirado. Bueno, hablaste de dos temas interesantes. Una cosa es el nacionalismo, a veces que no comparto mucho, yo prefiero la parte de identidad. Por supuesto que todo lo que te rodea, todo lo que lees y todo lo que aprender durante la vida de la gente, aprender de todos. Hasta del muchacho que empieza, hasta el grande Carlos Mejía Godoy o Camilo Zapata, aprender de todos. Y todo eso influye para hacer canciones y hacer creaciones. De acuerdo. Entonces yo no solo hago canciones, yo hago cuentos cortos, yo hago poesía, digo yo. O sea, todo eso influye para hacer lo que vos sos. Y pues eso, hermano, hay que estudiar mucho, hay que dejarse influenciar por la gente. Dejarse influenciar por las personas que te rodean. De acuerdo. Estar abierto. Estar bien rodeado también, ¿oíste? Por ustedes. No, sí, lo que te digo yo, que para poder llegar a ese punto al que vos te estás refiriendo, al momento que estás hoy celebrando, tuviste que dejarte influenciar, pero también rodearte, pues, porque muchas veces uno se deja influenciar de personas que no necesariamente van a contribuir a tu crecimiento en cualquiera que sea tu profesión. Es que eso es así, siempre es así, justo. Vos encontrás gente que quiere enseñarte otras cosas, pues, o algo. Uno acepta lo bueno y desecha lo que no necesita. Entonces de eso uno se va nutriendo y realmente si tenés clara la misión y tenés clara tu prioridad en la vida. Eso debería ser lo primero. Claro. ¿Hacia dónde vas? Sí, pero es difícil. En un adolescente le vas a decir, ¿hacia dónde vas? Ahorita. Entonces para eso estamos nosotros, pues. Para eso estamos los padres, que es la primera escuela. Esos padres, nosotros los padres somos los que guiamos en la casa. Y esto es importante, la vocación nace de a muy temprana edad, uno carga su vocación desde chiquito. Dios le dio una cosita así que se llama talento. ¡Cling! A justo le vamos a dar la comunicación a Eomán. ¡Cling! Y empezaron a hablar de todo, empezaron a informarse. Si tu padre o tu madre o una persona importante que fue figura paterna o materna no te hubiera influenciado para que vos fueras lo que sos hoy, imposible. Entonces igual me pasó a mí. Yo tuve la oportunidad de encontrarme con mi tía y no solo tenemos un vínculo sanguíneo y con mis madres y toda la familia, pero también encontré a figuras paternas que me dieron esa oportunidad para expresar lo que yo soy. Eso es muy importante. La vocación el niño la puede tener en el hogar, pero si vos decís, no, es que de la música no se vive, te vas a morir de hambre. Y me dieron un montón de veces, te vas a morir de hambre de la música. Te va a ir muy mal, es que este país, no sé cuánto, es cierto, en todo este país, en otro país y en todos los países, la parte artística siempre es difícil. El periodismo, ah, qué difícil, sí, va a vivir como no sé cuánto, no, 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 no. Uno tiene que seguir en la vida lo que le gusta. Al final eso es lo que te va a contribuir a tu felicidad. Ya está. Nosotros que estamos ya en los 40, creo que hemos decidido bien. Completamente. Y en esta etapa decir que te arrepentís de todo lo que es, de la decisión tomada, pues es de tonto. Una pregunta. Uno puede siempre enmendar. Claro. Uno puede siempre, mira, hay gente que... Reinventarte, que es ahora... Pero hay gente que descubre su vocación hasta los 50 años, 40 años. Hay gente, en serio, yo conozco a gente, conozco a gente fuera de este país y dentro de este país, que toda su vida pasó trabajando en lo que no le gustaba, estudió lo que no le gustaba. Y cuando llegó a los 40 decidió ser cantautor y es de los mejores. Juan, no sé. Siempre hay tiempo. A esta fiesta pinolera que te hemos organizado con orgullo nicaragüense en la revista De Sol a Sol, se han sumado varios colegas que te admiran mucho. Algunos de ellos no se encuentran actualmente residiendo en suelo patrio, pero desde el continente europeo, una amiga que te ama se reporta a través de las redes sociales. Adelante, mi estimada Katia Cardenal. No me diga. Hola amigos de Voz TV, soy Katia Cardenal y quiero en este día enviar un fuerte abrazo y mis felicitaciones a nuestro querido colega Juan Solórzano. Juan, felicidades por estos 25 años de carrera, por ser un gran cantautor, guitarrista, profesor, cantor regionalista, compositor y gran promotor de la música nicaragüense. Felicidades y que sigan 25 años más de música. ¡Eso! Muchas gracias, son unos bandidos ustedes, son unos bandidos. A Katia la quiero, la admiro, la sigo y aprendo, todos los días aprendo de Katia. Todo lo que he aprendido del dúo Guardabarranco de Salvador Cardenal, que ha sido una de las grandes influencias para esta generación de cantores, Katia lleva una bandera importante de paz y de música alrededor del mundo, para mí es un honor. ¿Sabes qué admiro yo de los artistas nacionales? No sé si en otros países sea así, pues sería atrevimiento de mi parte referirlo, pero que ustedes son muy unidos. Son muy integrados, no sé si hay alguna explicación. Yo siento que sí, fíjate, por lo menos lo que yo he alcanzado a medir, yo siento que son unidos. Nos unen muchas cosas a nosotros los artistas. Nos unen las crisis, nos unen la música, nos unen un montón de razones para querer este país. Eso nos une más que todo. Juan, al inicio de este show matutino, le formulé una pregunta a Karencita, quien tan solo tiene 22 años de edad, y le pregunté, ¿qué pasa por la mente de una representante de la generación millennial cuando yo menciono el nombre de Juan Solórzano? Y en la música también tenemos dignas representantes de esta generación. Ella tampoco se encuentra habitando en este momento dentro de la tierra de lagos y volcanes, pero te admira muchísimo. Así que desde el vecino país del sur de Costa Rica, Secha Ubau. No me digas. Hola. Secha, bienvenida a este festejo impregnado de orgullo nicaragüense por los 25 años de trayectoria artística de nuestro querido Juancho. La peluda, la peluda. Ay, para llorar. Pero no los veo, me estoy viendo a mí. Ah, ya los veo. Ya. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, negra? ¿Cómo va? Bien. Te veo fuerte. Inmesamente. Sí, estoy fuerte. También he subido mucho de peso en cuarentena. Pero ahí voy. Y muy bien. Felicidades, Juan. Muchas gracias. Felicidades 25. Secha, ¿qué significado tiene para vos la trayectoria de Juan Solórzano? Es una pregunta muy amplia porque Juan ha sido de las personas que más ha impactado significativamente en la construcción de mi carrera musical. Y cuando yo lo conocí, yo era una bebé, literalmente. Y él me motivó a creer en mí y a escribir y a creer que yo era capaz de hacer cosas muy grandes. Entonces, es parte de mi historia, es parte de mi música. Es una persona que admiro y es una persona que, por supuesto, musicalmente influye también en mi trabajo porque aprendí a reconocer la importancia de la raíz. Y saber que la raíz no es solo lo local, sino que hay una raíz nicaragüense, pero que también está en Argentina y que también está en México y que también está en Colombia. Y todo eso nutre. Y uno puede tomar un poquito de todo para hacer cosas muy lindas. Pero quizás de las cosas que más llevo conmigo es el ser curiosa. El ser curiosa y hacer música con argumentos. Y como él decía ahorita, estudiar y leer y leer y leer y leer y investigar. La música es un trabajo también de investigación como parte de la creación, como parte del periodismo. Y todas las formas de comunicar. Y eso lo aprendí con él. Keisha, ¿cuál es tu canción favorita de la amplia discografía que tiene Juan Solorzano en 25 años de trayectoria musical? ¡Guau! Vos conoces casi todas mis canciones. Sí. Muchas que no han salido. Exactamente. Exactamente, pero Mi Duende, que es de las primeras canciones de Juan, de las primeritas, primeritas, para mí es de las canciones más lindas que yo he escuchado en la vida. Keisha, muchas gracias por haberte conectado vía Skype desde Costa Rica. Ni siquiera te imaginas lo emocionado que se encuentra el festejado y me lo ha referido a través del backstage de la revista de Sol a Sol. Estoy muy emocionado por ver tu crecimiento como cantautora, como persona, como mujer, representando a Nicaragua en todos los rincones del mundo. Donde vos estés, Nicaragua está con vos, la música, todo lo que hemos aprendido juntos, lo que aprendimos durante el disco es con los ojos del alma. La secha llegaba a casa porque ahí tengo mi estudio de grabación y siempre se iba con una ristra de discos. Aquí los tengo todos. Con una ristra de discos. El primer día que conocí a él le di como diez discos, una cosa así de todo, de todos los cantautores de Nicaragua, mucho más allá. Y siempre ella me enseñaba lo que estaba leyendo. Para nosotros ha sido un aprendizaje de doble vía. Y eso es muy importante. Yo no solo he dado lo que tengo que darle, ella me ha dado muchísimo más de lo que yo podría haber pensado. Qué alegre, qué bonito. Secha, muchas gracias por atender nuestra comunicación y por supuesto que no dudamos en comunicarnos con vos para este momento especial. Qué sorpresa más linda. Es para Guapi y es para nosotros, ¿verdad? Estoy helado, papá. Gracias a ustedes. Un abrazo. Felices diez años a ustedes también. Gracias, Secha. Juan, yo no sé si tenemos chance todavía, pero Juan, ¿nos puedes interpretar el tema que más te gusta a vos? No el que más nos gusta a nosotros. El que más me gusta a mí es ese que dice Secha. Mi duende. Eso es. Vamos a ver si me sale la voz. Son unos bandidos ustedes. Muchas gracias. Mi duende es algo más que deshojar la margarita. Es tomar la vida en serio y soñar que soy artista. Mi duende es algo más que pinceladas y armonías. Es saber que en mi cabeza aún existe la utopía. La libertad es madre de todas sus condiciones y mi duende no la cambia ni por cientos de millones. Mi duende va más allá de la emoción. Mi duende lleva cuestas muchas noches de pasión. Pantiro, algo bohemio y soñador, que vive más de siete días y que ve todos los días algo más que una canción. En versión corta, como dice Luis Pérez. Juan José Solórzano Morales, gracias por estas exclusivas impregnadas de Orgullo Nicaragüense. También les agradecemos a los cibernautas que estaban conectados a través de las redes sociales desde diferentes partes del mundo. Apenas es el inicio del festejo con orgullo nicaragüense que le estamos dedicando al cantautor nacional Juan Solórzano en el contexto de sus 25 años de trayectoria musical ininterrumpida. Cuando regresemos de la pausa, más sorpresas en su revista De Sol a Sol.